Empecé a leer autores que sentía próximos por esa emoción que me daban de lo que habían experimentado en la vida. Rulfo, por ejemplo. Juan Rulfo me impresionó muchísimo. Dije, es que tipo ha estado ahí. Me gustaba la sensación de que eran tipos que habían estado ahí. Me impresionó mucho un autor mexicano que, si no lo conocen, se los recomiendo, que es Martín Luis Guzmán. Martín Luis Guzmán es un autor mexicano que fue secretario particular de Pancho Villa. Nos conoció de cerca las atrocidades al mismo tiempo que los ideales de la revolución y los contó de una manera espectacular. Me di cuenta que estaba muy vinculado a Stendhal, a ese tipo de autores, a Hemingway. Autores que contaban su vida. La excepción que siempre me maravilló y me seguirá maravillando fue Borges. Pero Borges es uno de esos grandes genios que rebasan cualquier tradición. Entonces me empecé a dar cuenta que las historias que yo quería contar iban a venir de lo que yo conocía de mi propia existencia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!